...esta noche y vamos a ver qué son capaces de hacer Agüero y Sterling ahí arriba. Esta producción ofensiva en este partido y todo lo que pueda colgar al área lo va a hacer el equipo de Brendan Rodgers. Lo hace buscando el segundo palo. ¡Ojo! ¡Gol, gol, 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 gol! La derecha creo que de Lustich. Vemos ahí cómo hay muchos jugadores adelantados. El que aparece finalmente es el lateral diestro que acaba poniendo la pelota para el remate de Esvichenko. El que la pone finalmente es Forrest. Remata Esvichenko pero de retenido colo. También una jugada extraña dentro del área. Balón para Fernandinho buscando la media punta. ¡Ahí está el tiro! ¡Fuera! ¡Qué primera gran oportunidad! Y que vale la pena volver a ver una acción en la que David Silva ha aparecido ahí en posición de 9. Cómo la sacan de la salida de Silva. De nuevo el cuero fuera del área. Ahora sí que empieza a sediar el cuadro Sky Blue. Balón en el área. ¡Gol, gol, 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 gol! La derecha. Toda la zaga del Celtic mirando al linier. Pero Fernandinho está completamente en posición legal. Es agüero que hubiera estado fuera. Vemos el tiro de Kolarov que se convierte en asistencia casi sin querer. Y Fernandinho. Es el que acaba resolviendo la acción. Lo hace finalmente Rogic. Pierna izquierda. El balón se va a la derecha de la portería de Claudio Bravo. Muy bien. Hay un jugador más creativo de este Celtic. El partido no tiene medio campo. No hay control. Hay una llegada rápida de Nolito que va a intentar buscar el perfil de la derecha. El tiro directo a la... Vamos a ver un City dominante. Pero ojo, Celtic. Está llegando con cierta facilidad. Mira Tierney. Balón dentro para Tierney. El tiro. Gol, 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 gol. En una contra. Ahí la estamos viendo de Pizarra. Vean cómo está solo. Cómo va arrastrando jugadores. Cómo Zabaleta pierde la marca. y también el que no llega es Sterling, que de hecho es el que acaba. Lo rechaza, es Biachenko, va a colgar Sterling, Sterling, el balón al segundo palo, tiene que sacar el cuero al final, lo que está decantando la balanza. Salió de zona Kolarov, el cuero para David Silva, Güero, Silva, desmarque de Sterling, qué buena para Raheem, Sterling, gol, 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 gol. Un famoso de fútbol, muy competido, con un gran Celtic, pero con un Manchester City que está respondiendo a los goles del cuadro de Glasgow. Qué pase de Silva y qué manera de resolver, querido Simon Hartley. Su definición en el gol ha sido muy buena. Balón en el área, quiere rematar de Sterling, la pelota rebotada. Buscando a Balón parado, volver a poner en aprietos al Manchester City. El remate, se va arriba, madre mía. Está sacando petróleo de todas las acciones a Balón. Dogan, el City que está salvando los muebles en esta primera media hora pletórica. Ojo al tiro, pletórica del Celtic. Yo creo que, bueno, la lectura del partido, y como dice Simon Hartley, bueno, para el telespectador neutral, esto es una maravilla, los cuatro goles. Entonces, para el que es del Celtic y el que es del City, bueno, no están donde sino disfrutando de la Champions. El centro, el remate que no llega, la pelota para Sterling, amaga el tiro, la entrega en la frontal, el tiro de Gundo. ¡Gan! Pues, toda la pinta de... Sí, pues ahora, como comentamos antes, ¿no? Estamos empezando a ver cómo el City enlaza. Pues, depende si haya caído algún gol más o no. Rodgers puede buscar quizás... ¡Ojo! ¡Ojo! A dos. Vamos a ver de nuevo la jugada, porque no hay fuera de juego. El centro desde la izquierda de Tierney. Y lo que hace Dembélé es espectacular. Espectacular. Y es la única opción que tiene esa al ser tan temprano. ¡Ojo! Gundogan, balón dentro del área para Nolito, que va a buscar colgar la pelota. Fíjate con qué facilidad ha llegado el City. El tiro directamente a las manos Glasgow, en Escocia. Le va a pegar Gundogan. Ahí está el tiro de Gundogan. ¡Qué buena mano de Gordon! ¡Qué ocasión acaba de tener el City! A Zabaleta, recupera la pelota Sterling. El City buscando el 3-3. Balón en el área. ¡El remate! ¡Gol, gol, 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 gol! Una mitad. Y los dos equipos ya han marcado. Fíjate qué buena combinación. No hay fuera de juego. Excelente Agüero. Y bueno, la mano de Gordon no está mal para sacar la pelota. Lo que pasa es que se la deja Merced a Nolito. Simon Hanley, que marca. La posesión ya muy favorable al City en este segundo periodo. A punto de cazar a Sterling. Balón para Fernandinho. ¡El tiro! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Otra vez buen trabajo de Sterling. Y un trayazo de Fernandinho. Increíble. Parecía que iba. Que se dirigía claramente a la portería. Sí, parece que Guardiola lo vio entrar también. ¡Muy bien! Gracias.